¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Que representaba a todos y cada uno de los municipios de la región, porque es una universidad de la región y es una universidad pública, que tiene esa vocación de trabajo conjunto. Con los que nos conocemos desde hace rato, hemos dado peleas importantes y memorables bien de nuestra comunidad. Y le tenemos un inmenso respeto a cada uno de los intendentes, compañeros que han puesto el hombro desde hace mucho tiempo para que de a poquito nos vaya yendo mejor. La universidad también. Esta es una universidad pública, es la más importante de la Argentina, para mí, te la quiero. Pero somos 200.000 personas. Empezamos con menos de 40.000 cuando empezó la democracia. Y hoy somos más de 200.000 personas. 200.000. Todo tiene que ver con nuestra universidad pública. Nos gusta que todo tenga que ver porque todo es compromiso y responsabilidad. Y también pasión y sueño para alcanzar esos objetivos que compartimos. Aquellos que están en la universidad y todos aquellos que no están en la universidad. Somos los mismos vecinos, vamos a la misma panadería y compramos la misma carne cuando podemos. Y eso nos duele. Nos duele y por eso creemos en la política. Porque nos duele lo que a la gente le duele. Creemos que, y estoy parafraseando al Ministro que lo dice permanentemente, creo que para tener autoridad, para trabajar en estas grandes gestas, tenemos que sentir lo que siente el que sufre y que, bueno, nos predisponemos a minimizar ese sufrimiento y a mejorar su calidad de vida. Creo que este es un semestre muy difícil. Pero una cosa es que sea difícil cuando vemos que el país se derrita y desmantela y otra cosa es que sea difícil cuando es el punto de partida para un proyecto nacional y popular que pueda incluir a todos y que abra un horizonte de esperanza, de luminosidad para todos los argentinos. Para eso estamos todos, para eso está la Universidad de La Plata. Mis palabras son solo de presentación porque somos los dueños del boliche, pero no mucho más que eso. Acá los grandes actores son Daniel y Victoria que están encarando este programa que es un desafío nacional. Pero quiero decirles que en la Universidad de La Plata la convocatoria al plan de lucha contra el hambre ha tenido una enorme repercusión. Cuando el Ministro de Ciencia, Roberto Salvareza, convocó a nuestros investigadores a aportar proyectos para el plan de lucha, en la primera semana se presentaron más de 120 proyectos de investigación donde generaban nuevos alimentos, mejorías de los alimentos, nuevas formas de producirlo, nuevas formas de llegar a la gente. Estamos orgullosos de eso, estamos orgullosos de que nuestro Consejo Social se comprometa como se comprometió en el 2013 cuando tuvimos el drama de las inundaciones, con estar al lado de la gente, con ordenar a los voluntarios, con llegar a cada una de las casas, las viviendas de los sectores con más dificultades y saber qué era lo que le hacía falta a cada uno de esos sectores. Porque nuestro Consejo Social está integrado por esas organizaciones de base, por eso lo queremos, lo admiramos, lo respetamos y lo protegemos. Queremos decirle que estamos orgullosos de tener una escuela de oficio como la que tiene la Universidad de La Plata, que le da de trabajo, forma y le da de trabajo a cientos de trabajadores, a cientos de aspirantes a insertarse en el sistema social, a recuperarse en la red. Les contaba en la reunión previa de la semana pasada que la educación alternativa para aquellos que necesitan desarrollar alguna habilidad para insertarse en el campo del trabajo empezó con 3.000 personas hace 5 años y hoy son más de 40.000. Más de 40.000 integrantes de esta universidad son aspirantes a un trabajo digno, además de las profesiones. Queremos decirle también que la universidad ya está trabajando. Este mes llamamos a licitación para la construcción de una fábrica de alimentos deshidratados, las más importantes de la Argentina, las más importantes de las universidades públicas de Argentina, para comprometernos e involucrarnos con nuestro cinturón hortícola, con los trabajadores de la región, para generar... Esa fábrica es una fábrica social de alimentos, para generar las condiciones necesarias para que nuestra región, en esta región capital, en esta región de 6 municipios, no haya nadie que pueda sufrir ese flagelo, esa desgracia inicial de que sus chicos tengan hambre y que ellos tengan hambre. Lo vamos a poner en marcha este año. Lo discutimos con el Consejo Social. Le dijimos también, cuando lo cerramos el año pasado, que la universidad va a avanzar. Va a acompañar el proyecto nacional, si va para esta dirección, por supuesto. Pero si tenemos que ir más rápido, vamos a ir más rápido. Yo sé que es difícil ir más rápido que estos personajes, pero vamos a ir más rápido. Porque el hambre no espera y porque los que lo sufren son nuestros compañeros. Están cerca, los tocamos, los queremos, los besamos. Y no podemos soportar esa idea de que sus chicos crezcan desnutridos, mientras nosotros no sabemos determinar y elegir nuestras prioridades. Esta es nuestra prioridad. En esto nos van a encontrar. Yo sé que el respaldo de nuestros decanos, de nuestras facultades, va en el mismo sentido. De nuestros vicepresidentes va en el mismo sentido. De nuestros secretarios también. Si no, los mato. Pero no, no tengo necesidad. Son ellos los que me empujan, son ellos los que construyen este discurso, son ellos los que construyen este entusiasmo. Saber que toda la universidad está unida atrás de este proyecto. Cuenten con nosotros. Gracias. 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 Gracias.